Y si hay talento, si hay talento, de hecho yo este Emmy lo hice junto con dos venezolanas, bueno, todo el grupo que participó en los cortometrajes, porque fueron dos documentales y un cortometraje, y todos eran prácticamente venezolanos, casi todos eran venezolanos, y la verdad que si hay talento, si hay talento. La verdad que, de hecho, a mí me lo han dicho los chilenos, que hay muchos chilenos que prefieren trabajar con venezolanos, con venezolanos porque dan la talla, la verdad que sí dan la talla fuera del país, y les encantan cómo trabajamos nosotros.